¿Qué es el proyecto de Aldeas Modelo? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo foro de El Correo Gallego. Hoy vamos a hablar de Aldeas Modelo como epicentro de innovación en el territorio. Vamos a ver cómo está ese proyecto de las Aldeas Modelo. Vamos a recordar qué es exactamente ese ámbito en el que se está trabajando desde la Administración Autonómica y vamos a recordar para qué, cuáles son los beneficios que nos trae la puesta en marcha de Aldeas Modelo en Galicia. Hoy están con nosotros Inés Santé, directora de Agader, Asencia Galega de Desenvolvimiento Rural. Inés, muy buenos días, bienvenida. Francisco García, técnico de Desenvolvimiento Rural de la Fundación Juana de Vega. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, bienvenido. Y Diego Fernández, que es miembro de la Junta Directiva del Clúster de la Biomasa y socio-director de OCOF en España. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, bienvenidos los tres. Tenemos mucho de qué hablar, pero me gustaría empezar, si les parece, recordando de qué hablamos, cuando hablamos, y hablamos mucho de ellas, de las Aldeas Modelo. Básicamente, Inés, que es la experta que hoy tenemos aquí en este campo, básicamente la idea es recuperar, por decirlo así, tierras agrarias que están en desuso. Eso es un poco el punto de partida. Sí, ese es el origen, el nacimiento del concepto, las Aldeas Modelo, que lo que buscan es recuperar la tierra abandonada que rodea estos núcleos de población, con un doble objetivo, que es el de generar actividad económica, vinculada al sector primario, y también proteger esas aldeas frente a los incendios forestales con esa gestión activa de la biomasa sostenible. Y, bueno, un poco la idea es pasar de que los vecinos tengan que desbrozar el entorno de la aldea a que se gestione con una actividad agroganadera. Fran y Diego, que ven, como trabajando en el rural, la importancia que tiene trabajar para fijar población, que nuestro rural no se quede vacío. Sí, en ese sentido y profundizando en las ideas que transmitía la directora. Lo que se busca con las Aldeas Modelo entendemos que es una triple sostenibilidad, además del aspecto ambiental, de ese aspecto de habitación, de espacio de habitación. Hay también esa, podríamos decir, esa sostenibilidad social, el crear comunidad, que sean comunidades vivas, activas, y todo eso repercute después en lo que es la gestión del territorio, en esa resiliencia del territorio frente a aspectos ambientales. Diego, usted que viaja mucho por Europa, esto en Europa está a la orden del día, hace mucho ya que se viene haciendo, ¿no? Bueno, sí que es cierto que en general en España, en España despoblada, sí que llevamos un poquito de retraso, pero sí que en los últimos años sí que se ha avanzado mucho, sí que desde parte de la Junta, por ejemplo, con las Aldeas Modelo, el avance es muy bueno, muy positivo, y sí que yo creo que vamos a ir rápido porque los ejemplos son fáciles, no tenemos que empezar de cero, simplemente tenemos que visualizar lo que hay fuera y ir añadiendo nuestra propia idiosincrasia, nuestro propio territorio. ¿Cómo fue evolucionando, Inés, todo este proyecto de las Aldeas Modelo desde su post de marcha? Sí, pues nace, como comenté, como un instrumento de recuperación de tierras, pero cuando este instrumento se regula en la Ley de Recuperación de la Tierra Agraria de Galicia, como decía Franz, introduce una nueva figura, que es la del Plan de Dinamización del Núcleo Rural de la Aldeas Modelo, que busca pasar a recuperar ya la parte también construida, el núcleo de la aldea, por supuesto buscando la rehabilitación de las edificaciones, la regeneración de los espacios públicos, incluso en la propia ley se menciona que en este plan se pueden incorporar innovaciones tecnológicas, temas de eficiencia energética, temas de soluciones basadas en la naturaleza, con lo cual la figura de este plan más esa gobernanza que tenemos en las aldeas Modelo, porque al final creamos un mecanismo de cooperación entre el ayuntamiento, que es el que solicita la aldea, la xunta que la ejecuta, todos los vecinos que se ponen de acuerdo para arrendar las fincas, a un agricultor o un ganadero, ese ecosistema nos permite también usar las aldeas Modelo, digamos como Living Labs, como espacios en los que probar nuevas ideas, nuevas tecnologías que nos venían llegando a la agencia por parte de empresas, de clúster, de start-ups, entonces surge ahí la oportunidad de utilizarlas para algo más, que es para probar nuevas ideas o nuevas soluciones. Bueno, con lo que eso supone a nivel de oportunidades, es como un campo de pruebas, gigante para las empresas, entiendo que interesa especialmente, ¿no Diego? Sí, a nosotros por ejemplo desde el clúster, desde las empresas privadas asociadas al clúster, vemos que el futuro tiene que ir por ahí, nosotros nos dedicamos a la biomasa, no tiene sentido hacer biomasa en el centro de las ciudades, las aldeas es nuestro objetivo número uno, es lo que el gas natural o las canalizaciones están en otras ciudades, nosotros tenemos que hacerlo con biomasa natural, sí o sí, es una energía kilómetro cero, tenemos que aprovecharla, es un recurso muy barato, es un recurso que hace que la población se quede en la zona, porque necesitas gente para sacar la madera del monte, para tratarla, para procesarla, es algo vivo continuamente, todos los años necesitas hacerlo. Una vez que instalas estos sistemas de calefacción con biomasa en las aldeas modelo, el sistema va a durar 30 años, o sea, no es algo que lo instalas hoy y dentro de dos días pasó de moda, es un sistema que va a tener que quemar todos los años, alimentarse todos los años, y lo que a día de hoy se está quemando en el verano, por ejemplo, en los montes, hay que quemarlo de forma constelada dentro de la caldera, eso es, al final, es bueno para las aldeas, es bueno para el recurso y es bueno para la sociedad en general. No solo a vienes de los planes de dinamización en los que usted trabaja particularmente, ¿no? Sí, efectivamente, la Fundación Juana de Vega está en este momento en un acuerdo con la agencia para coordinar el establecimiento de esos planes de dinamización en varias aldeas modelo, en el sentido de que esas aldeas modelo, como comentaba la directora, son bancos de pruebas, bancos de experimentación, y el desarrollo de esos planes de dinamización permite esa bajada a tierra, de esa parte teórica que a veces los técnicos abusamos de ella, pues este contacto con la realidad, con los vecinos y vecinas, etc., pues nos permite un mayor conocimiento de cada uno de los casos, ¿no? En ese sentido, las aldeas modelo serán útiles siempre y cuando exista esa transferencia de conocimiento entre los diversos componentes que la conforman. Por eso es importante también el trabajar en red, que estas aldeas no se conviertan en islas, puede estar muy bien la intervención en una aldea concreta, de esa parte edificada, de ese espacio público, pero desde el momento en que no hay transmisión de ese conocimiento a su entorno inmediato y a otras aldeas, pues no funcionaría, ¿no? Entonces es interesante también ese trabajo en red, esas redes colaborativas para ese know-how, esa transferencia de conocimiento. Lo que nos decían es que en este proyecto interviene mucha gente, ¿no? Los propios vecinos tienen que estar implicados. Claro, es fundamental, es el primer paso para poner en marcha una aldea modelo. Lo primero es explicárselo a los vecinos y que ellos quieran, porque es un instrumento completamente voluntario, arrendar sus parcelas, digamos, en un lote conjunto a alguien que quiera ponerlas a producir. Entonces se crea ahí, digamos, una gobernanza, un mecanismo, una vía de diálogo que podemos usar para más cosas. Por ejemplo, para explicarles ahora qué es una red de calor, qué beneficios les puede aportar, qué es lo que tienen que hacer, aunque ese ecosistema nos está sirviendo para más cosas. Y un poco en la línea de lo que decía Frank, completamente de acuerdo, lo importante es crear red, pero sobre todo nuestro objetivo, y ahí viene el nombre de aldeas modelo, es que sirvan de ejemplo, ¿no? De que en realidad se puede hacer, de que en el medio rural puede existir un núcleo con actividad económica, con calidad de vida, donde vivir bien, y ese es el objetivo de las aldeas, demostrar que se puede hacer y poner en marcha nuevas soluciones, nuevas tecnologías. Eso, demostrar que un aldeas modelo, entre comillas, si permítaseme la expresión, perdida en medio de la nada, que no siempre es así, pero a veces sí, pues puede haber un sistema de calefacción por el suelo, entre las casas, ¿no? Cosa que nos parece así desde aquí como algo como muy difícil, ¿no?, de conseguir, pero se puede hacer. Después hablaremos de algún proyecto concreto, pero se puede hacer, ¿no? Sí, el concepto es bastante básico, pero al hilo de lo que decía Inés, por ejemplo, nosotros hemos estado ya en un modelo proponiendo la propuesta de la red de calor, y nos ha sorprendido la receptividad de la gente. O sea, una vez que se unen, ya que comparten las tierras, que dan ese paso, es como una cooperativa ya la propia aldea. Entonces, nos ha sorprendido muchísimo, porque íbamos muy receptivos en plan, vamos a Galicia, vamos a, lo dices tú, una aldea perdida. Dicho así, dicho así, vamos a salir bien. Bueno, yo soy gallego, no sé, ¿a qué? Pero es difícil, a lo mejor, sí, sí, pensar que la gente nos va a entender, ¿no? Lo primero que dices es, ves la media edad un poquito elevada, y dices, la gente no nos va a entender, va a querer cada uno su caldera en su casa, esto es mío, lo quiero que el vecino tal, que va para nada. Gente súper abierta, una vez que ya han dado ese paso, trabajan en comunidad, con una gobernanza muy sana, o sea, ha sido la receptividad en algún proyecto ya que hemos presentado en un aldea modelo de FESTA, concretamente, ha sido una pasada la receptividad. ¿En FESTA? Sí. ¿FESTA en el Concello? Es en Monterrey. En Monterrey. Sí, ahí, por ejemplo, la propuesta es, al hilo de las redes de calor, es simplemente hacer una central de calefacción, en vez de que cada uno tenga su calderita en su casa, que haya un edificio común, que es la central de calefacción. Esa central de calefacción, nuestra idea es, por lo que hemos visto en otros sitios, que también sirva para algo más, que no sea una sala de calderas perdida, sino que sirva como un sitio de reunión de los vecinos, que tenga una sala de reunión, una mesa, que puedan hacer ahí las reuniones. Las reuniones, la asamblea, que los chicos puedan... Un magos, todo lo que se termine, ¿no? Un magos, exacto, exacto, que no sea solo, que nadie lo vea como algo, una instalación industrial, sino es algo que tiene que unirse al pueblo, no es una instalación peligrosa, es... El teleclub del pueblo, ¿no? Correcto, el teleclub de toda la vida, que vas por ahí y los ves, teleclub, es lo mismo. Es donde pueden ir los niños, hacer cumpleaños, juntarse, etc. Entonces, una vez que generamos ahí el calor, lo distribuimos con tuberías por el suelo de la aldea, cada vivienda tiene su intercambiador de calor para no interferir unas con otras las instalaciones de calificación, y cada uno paga lo que consume por un contador. Es súper simple el sistema. Lleva muchos años, lo hemos visto en las películas en Nueva York, cuando sale el vapor del suelo, pues son redes de calor de vapor, nosotros las hacemos de agua, es más simple, pero bueno, es un sistema muy interesante. O sea, que el sistema de Nueva York, en una aldea de Ourense, por ejemplo, en Monterrey. Con una ventaja, que en Monterrey tiene combustible allí, es un combustible kilómetro cero, en Nueva York no lo tiene. Nosotros lo compramos a los árabes, y después tenemos problemas. Entonces, bueno, la ventaja principal es esa. Bueno, habla, me llama la atención, ¿no?, de la receptividad de la gente. No sé si, Fran, usted que lleva esos planes de dinamización, también lo percibe. Sí, totalmente. En la Fundación Juana de Vega nos dedicamos fundamentalmente al desarrollo rural y a implantar soluciones, a implantar planificación estratégica. Y en ese sentido, siempre incorporamos esa parte de gobernanza, de participación pública, que nos parece fundamental. El técnico, el conocimiento técnico, es necesario, pero muchas veces también hay conocimiento experto en esas comunidades locales. Ellos son los mayores especialistas en los suyos, son los que conocen el territorio, son los que viven allí, son los que dominan esos sectores productivos en los que trabajan y son los mayores expertos en su territorio. Establecer ese diálogo es positivo, porque solo os puede sumar. Y en ese sentido, esa participación pública es cada vez más necesaria, cada vez como sociedad demandamos más esa cultura de la participación y, al fin y al cabo, es un modo de gobernanza compartida y un modo de compartir información. Bueno, Inés, pintaba muy bien la cosa. No sé si podríamos aprovechar para recordar algunas cosas sobre las aldeas modelo que a lo mejor la gente puede no tener muy claras. Por ejemplo, ya lo apuntaba usted, es un instrumento totalmente voluntario, la gente decide libremente si quiere participar o no, pero hay más cosas, por ejemplo, que no se mueven los marcos. La propiedad sigue siendo de quien es, no hay ahí ningún cambio. No son cosas que conviene recordar. Sí, completamente voluntario y muy sencillo, por eso es muy ágil también ponerlo en marcha. Es un instrumento más sencillo que otros que tenemos, como los polígonos agroforestales o las concentraciones, que sí hay esa reestructuración de la propiedad. Aquí simplemente es que, una vez que están de acuerdo, eso sí, tienen que decirnos que sí, los propietarios de más del 70% de la superficie, de un perímetro que delimitamos alrededor de la aldea. Pero una vez que están de acuerdo más, los propietarios de más del 70% de la superficie, los que quieren entrar, entran, y los que no, pues no incluyen su parcela. Y simplemente están de acuerdo en arrendarlas de forma conjunta a un agricultor o a un ganadero. Ese arrendamiento se hace a través del Banco de Tierras de Galicia, lo cual también le da seguridad tanto a los propietarios como al agricultor o ganadero. Si pongamos que no pagara el ganadero, nosotros garantizamos el pago, garantizamos que la finca queda en el estado original. Y además, un beneficio adicional que le damos a los propietarios es que hacemos la actualización del catastro. Estamos, de hecho, ahora trabajando en muchas aldeas, haciendo, pues yendo con los propietarios a localizar los marcos, a hacer el levantamiento topográfico para adecuar el catastro a la realidad. Que eso es algo que a la gente es muy difícil. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos un convenio con catastro para poder hacer ese intercambio de información porque es complicado, pero bueno, también es algo que demanda mucho la gente, los propietarios, que lo que primero es que quieren es saber dónde tienen su parcela para poder hacer algo con ella. Me imagino que a veces tampoco ellos lo saben, ¿no? No, muchos no, claro. Sobre todo, además, este problema se agrava generación tras generación, con lo cual, bueno, uno de los beneficios de estos instrumentos de recuperación de tierras también es esa regularización de la propiedad. El saber dónde están, de quién son, pues el primer paso para poder sacar rendimiento de esas tierras. En realidad no son ventajas porque también hay una contribución económica, ¿no?, por ese alquiler que se les paga, pero esas tierras que hasta ese momento están muchas veces abandonadas porque tiene que darse esa situación, ¿no?, de que estén esas tierras en un estado de abandono importante, ¿no? Sí, el requisito para poner en marcha las aldeas es que haya abandono como mínimo un 50% de ese perímetro que delimitamos. Supongo que esto ocurre en buena parte de nuestras aldeas, ¿no?, por, no sé si decir buena parte, no sé si es mucho, pero sí, muchas. Sí, lógicamente, el territorio en Galicia tiene una serie de peculiaridades. Es cierto que tenemos también similitudes con otras regiones de Europa, muchas más de las que podríamos pensar, pero entre las casuísticas concretas, pues sobre todo el modelo de propiedad, el modelo parcelario que tenemos, esa atomización de parcelas, la propiedad desconocida, bueno, eso sí que son factores limitantes, ¿no? Y en ese sentido, pues, entendiendo la ley como muy útil porque son instrumentos necesarios y son ágiles, como decía la directora, poner a otras personas en el centro, esa es la gran cuestión de todo esto, ¿no? Porque si no tenemos a esos agentes gestores, si no tenemos a esos ganaderos que gestionan esos polígonos productivos, el modelo no funcionaría. Entonces, en ese sentido, lógicamente, las figuras pueden ser buenas, pero necesitamos a esos agentes gestores que al final son los que ejecutan y son los que son los verdaderos guardianes de ese paisaje y de ese territorio. Al ir a lo que estamos hablando, Diego, usted que viaja también por Europa y de otras aldeas, en Alemania, por ejemplo, que me decía, ¿no?, que es un país al que suele ir. No sé si también, efectivamente, se percibe esa diferencia, ¿no?, con nuestras aldeas, pues, en el sentido de propiedades más dispersas, no se sabe a quién pertenecen, los marcos que no están muy claros, nos diferencie eso con respecto a otros. Sí que es cierto que el rural de Centro de Europa está como un poco más industrializado y más sedentario, no se ha ido, no estamos hablando de zonas despobladas, son zonas, al menos las que conozco yo, obviamente, yo conozco más la zona del sur de Alemania, la zona de Valle, toda esa zona, es una zona muy industrial y los pueblos son bastante industriales, entonces la despoblación no existe. Fuera de la despoblación, sí que tenemos bastantes similitudes, o sea, tampoco es que sean muy distintas a las aldeas gallegas. El principal problema, al menos personalmente, que veo es que en las aldeas gallegas sí que la gente se ha ido de muchas aldeas y hay que volver, hay que volver por muchas razones, pero una de ellas es porque se vive muy bien en una aldea, sin jugar al plan. Sí, si me permite un apunte en ese sentido, ayer mismo el Instituto Galego de Estadística en sus redes publicaba un dato que me parece muy significativo para todo este tema. Decía que en el 2022 el 43% de los gallegos y gallegas vivían, creo que eran, 21 entidades de población, es decir, hay una súper concentración en grandes ciudades, en grandes villas, y esto, claro, es un cambio de paradigma total respecto al modelo de hábitat que teníamos hasta hace unos años. Esto es un proceso lento, que no viene de ahora, pero en realidad es un cambio de paradigma total, estamos en un momento de transición, nos tocó vivir este momento histórico de cambio de modelo, de cambio de estar en el territorio, de otra forma de habitar el territorio, digamos, va más allá del modelo productivo, va más allá de la forma de trabajar la tierra, es algo más complejo, mucho más complejo, y al fin y al cabo es una manera distinta de estar en el territorio. Entonces, en este momento, como sociedad, tenemos que decidir esta transición hacia dónde la llevamos. Por eso son relevantes que desde la Administración se impulsen este tipo de herramientas porque nos pueden ayudar a definir hacia dónde vamos dentro de este cambio de paradigma. Y efectivamente, es una prioridad también, ¿no?, para el asunto y, bueno, en particular para el medio rural, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, el modelo territorial es lógico que evolucione, pero tenemos que conseguir una cosa fundamental, que es gestionar el territorio. y, bueno, un poco el origen de esta ley es que tenemos, según nos indica un estudio, un 20% del territorio gallego de tierras agrarias en estado de abandono e infrautilización y lo que tenemos que conseguir es gestionarlo para ponerlo en valor, porque también sabemos que poner a producir esas tierras nos permitiría incrementar en más de mil millones de euros la producción del sector agrario gallego anualmente, con lo cual el objetivo es generar el valor de esa tierra que actualmente está infrautilizada y también esa gestión del territorio nos evita problemas como son ambientales, como son los incendios forestales, plagas y demás. Entonces, fundamental gestionar el territorio, aunque sea con otro modelo territorial y después aportar todas las condiciones necesarias para que la gente que quiera vivir en el rural lo pueda hacer con la misma calidad de vida que en otras zonas, que es también lo que tratamos de demostrar con esos planes de dinamización de las aldeas modelo, crear esos espacios de calidad de vida para vivir en el rural. Podemos recordar las cifras, ¿no? ¿Cómo están ahora mismo esos proyectos de aldeas modelo en Galicia de los que llevamos unos añitos hablando? ¿Cuál es la situación ahora mismo, terminando casi 2023? Pues tenemos 21 aldeas declaradas, 8 ya están en pleno funcionamiento, a eso me refiero que la actividad agroganadera ya está puesta en marcha desde hace varios meses, dos estarán antes de fin de año porque estamos con las obras, con las instalaciones productivas de la aldea, en otras cuatro tenemos ya productor adjudicado y estamos trabajando con ellos en el proyecto de obras, o sea que a mediados del año que viene pueden estar y el resto pues están en distintas etapas, ¿no? En publicación de la guía de ordenación productiva, en el procedimiento de concurrencia competitiva y esperamos que a finales del año que viene pues todas están con esa actividad agroganadera en funcionamiento y esas tierras abandonadas recuperadas. Bueno, progresa adecuadamente. Sí, sí, y bueno, cada vez más rápido como es lógico, la primera y la segunda son las más lentas, pero una vez que ya se ponen en marcha las primeras pues el procedimiento como decía antes es ágil y rápido porque eso las, como decías tú, no se mueven los marcos, las parcelas son las que son y simplemente se arriendan. La primera fue la de Osmo en Ourense, una pareja joven, creo que luego tuvo un hijo, no sé si tuvo ya alguno más, pero una pareja joven, creo que él era de Cuntis, ella era de allí, creo que de Osmo, bueno, allí se asentaron, allí siguen y ese fue el primero, el origen, Sí, ellos empezaron con la aldea Modelo, pusieron en marcha su explotación, después, bueno, fue el, digamos, el primer germen, el primer, la primera explotación a la que dieron lugar las aldeas Modelo, pero después ellos ya cedieron a esos terrenos por cuenta propia y siguen con su explotación y el resto y el resto de la aldea volvió a salir a concurrencia y ahora lo llevan otras personas también con otra actividad ganadera de porco celta, igual que la primera que se puso en marcha. La mayoría entiendo en Ourense y Lugo, si pensamos en aldeas y en lugares que están un poco en situación de abandono, pues, claro, lógicamente pensamos en Ourense y Lugo, antes que a Coruña y Pontevedra, claro. Sí, la mayoría de las aldeas están en Ourense, también en Lugo, hay una en Coruña, en Ames, de las últimas que declaramos, otra en Pontevedra, en Parada Muteira, en Cerdeo Coteguade, que es donde van a instalar otra red de calor, pero sí, la verdad, donde hay más es en el interior, donde en principio hay más abandono, lo cual no quiere decir que no lo haya también en las aldeas de Coruña y Pontevedra que también existen. Y hay interés, ahora que se ve que se puede hacer una aldea modelo, que no es una cosa etérea, sino que es una cosa muy práctica y que supone unos beneficios concretos para sus habitantes y para la propia aldea, para las propias tierras, hay interés en querer participar de ese tipo de proyectos. Sí, hay interés, nosotros tenemos muchas solicitudes, sobre todo una vez que la gente ve las que ya están funcionando, como te dije, ya hay ocho en las que ya hay una actividad agroganadera funcionando, donde los vecinos están contentísimos, como dicen ellos, de ver las tierras como estaban en su juventud y no abandonadas y de poder pasear por el entorno de la aldea, entonces, cuando la gente ve esos ejemplos ya en funcionamiento quiere reproducirlo, sobre todo en los mismos consellos donde ya hay una aldea es donde ya nos piden más, pero bueno, queremos terminar primero estas antes de empezar algunas nuevas. ¿Podemos recordar un poco, básicamente, qué es lo que se hace en ese plan de dinamización de las aldeas modernas? Sí, pues como comentaba antes, básicamente es planificar, el territorio ordenado requiere una planificación previa para que después la gestión pueda ser efectiva, en ese sentido, el plan de dinamización aborda el estudio integral de la aldea y su contexto, no solo de la aldea específicamente, sino también el contexto territorial y paisajístico en el que se enmarca y a partir de ahí trabajamos en esos tres planos, el espacio de habitación, toda esa edificación, espacio público y demás, pero también esa guía de recursos productivos para ver hacia dónde orientar la producción vinculada en ese polígono que circunda la aldea y también esa integración, esa integración que comentábamos desde el aspecto social y cultural, en ese sentido, como comentaba Inés, es muy llamativo el efecto que tienen los habitantes, los residentes de esas aldeas, todos estos procesos de recuperación lo que hacen es generar un sentimiento de pertenencia, hay como un orgullo de pertenencia el ver otra vez la aldea activa y demás, pues al final es autoestima colectiva lo que genera todo este proceso. Ocurre que vuelve gente, de una misma familia que regresa, gente joven que estaba a lo mejor fuera que decide volver, ¿esto está...? Sí, es un perfil interesante que en nuestros procesos de participación encontramos frecuentemente, ya es retornados, gente joven, relativamente joven que decidió dejar el rural pero que ahora en una edad relativamente temprana decide volver, decide volver porque lo que encontró fuera no mejoraba lo que tenía en casa, digamos, y en ese sentido también romper tópicos en relación al rural. El rural gallego actual es un rural tecnológico, es un rural moderno y eso tiene que ser un factor de atracción para estos retornados, para que los que estén no se vayan y para nuevos entrantes que también puedan incorporarse a ese mundo rural, que como digo es un mundo moderno y tecnológico a día de hoy. Hablando de tecnología y de cosas modernas, precisamente en esos planes de guinavización se prevé eso que se llama compra de tecnología inteligente. Compra pública de innovación. Compra pública de innovación para que hay un presupuesto interesante, ¿no Inés? Nada menos que 5 millones de euros. Cuéntenos de qué estamos hablando de realidad. Y esperemos que más. Y esperemos que más. Bueno, ¿de qué se trata esa compra pública de innovación? Pues la idea surge de que una vez que teníamos este ecosistema creado en las aldeas y que a la agencia nos llegaban pues nuevas ideas de empresas, de startups, de centros tecnológicos, pensamos que podríamos usar las aldeas modelos para aplicar estas nuevas tecnologías y pensamos cómo podíamos hacer en primer lugar para conocer cuáles eran esas ideas que estaban desarrollando entidades o centros gallegos y después cómo podíamos hacer para promoverlas, para facilitar que se aplicaran en el rural gallego y ahí pues surge la idea de un proyecto de compra pública de innovación que llamamos aldeas inteligentes que lo que permite es a la administración comprar soluciones que aún no están terminadas, que aún no están en el mercado que se están desarrollando, comprarlas para ayudar a que se terminen y a que se apliquen para mejorar servicios públicos que ofrece la administración. En nuestro caso serían servicios para mejorar esa actividad agraria que desarrollan las aldeas o para mejorar los servicios públicos en el núcleo de la aldea o en esos consellos pequeños. Y así pusimos a marcha este proyecto de compra pública de innovación. Todos los procesos de este tipo comienzan con una consulta pública al mercado que es preguntar qué ideas hay para ciertos retos. Hicimos una consulta muy amplia tratando de captar las mayores ideas posibles. Recibimos 167 propuestas en una primera fase, 54 ya en la segunda donde refinamos o detallamos más los retos, las soluciones que queremos desarrollar. Una buena respuesta. Sí, sí, sí. 54 ya un poco concretas. 54 ya que digamos son mini proyectos y que abordan cinco temáticas que es la mejora de los servicios públicos en el rural con nuevas tecnologías, la trazabilidad de la producción agroalimentaria desde el origen en la aldea hasta el consumidor que pueda conocer todos los datos incluyendo la sostenibilidad ambiental. ¿De dónde viene cada producto? Sí, a través de una etiqueta digital de dónde viene, qué características tiene, cuál es su huella de carbono, etc. También fomentar al tener el seguimiento de los subproductos agrarios la bioeconomía circular entre las producciones de las aldeas como los residuos de una pueden ser insumos de otra. Un tercer reto que es optimizar esas actividades agrarias, utilizar tecnología e inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones en esas actividades que ya teníamos alguna experiencia previa que impulsamos desde la agencia antes en las primeras aldeas y un cuarto reto que está vinculado también con este proyecto que es el de implantar sistemas energéticos autosuficientes en las aldeas a través de comunidades energéticas. Entonces, para estos cuatro retos la Junta ha comprometido 5 millones de euros de fondos propios en varios años pero, como te decía, también aspiramos a más porque ahora en diciembre nos presentaremos con este proyecto a la línea FIT del Ministerio con la posibilidad de captar otros 5 millones de euros y, bueno, lo que ya es una realidad es que en el presupuesto de la agencia para el año que viene, 2024, ya tenemos 2 millones de euros de fondos propios para desarrollar este proyecto, ya estamos tramitando el primer contrato vinculado con comunidades energéticas, sería algo como lo que proponen ellos, pero más amplio, diseñar un modelo común de comunidad energética se pueda implantar en todas las aldeas y, bueno, al mismo tiempo que desarrollamos este proyecto de compra pública de innovación pues fueron surgiendo otros proyectos de innovación, como el POPTEC que comentó él y otro relacionado con instrumentos para la prevención de incendios con la gestión activa del territorio que también tiene inversión en el plan de dinamización de infesta. Comenzamos ahí con un proyecto grande de compra pública de innovación pero al mismo tiempo fueron surgiendo nuevas oportunidades y otros proyectos de innovación, por ejemplo, en colaboración con la Antega un red tech sobre jovenelos digitales que también es una tecnología que aplicaremos en las aldeas para mejora de servicios públicos y de las actividades agrarias. Estamos creando ahí un conjunto de proyectos de innovación, de nuevas soluciones que probaremos a modo de proyectos pilotos en esta red de aldeas. Es una oportunidad para las aldeas, para sus habitantes, para los gallegos en general porque habrá mucha gente que esté pensando o que quiera volver a su aldea o instalarse en una aldea, apostar por el rural, pero también, Diego, de alguna manera también es una oportunidad para las empresas, ¿no? la administración autonómica les compra y más demás sí, ¿no? Sí, obviamente, para las empresas es una oportunidad única de poder hacer cosas que si no es imposible llevarlas a cabo porque el día a día las empresas estaban comiendo, no te puedes centrar en esos proyectos porque inicialmente no te reportan de beneficio económico y las empresas tenemos que vivir de beneficios económicos. ¿Qué nos lleva a estos proyectos? Pues en las comunidades energéticas y en las aldeas lo que nos lleva es a popularizar la generación de energía. Descentralizamos por primera vez en los últimos años, estamos descentralizando un poco la generación de energía. Antes siempre que hablábamos de energía pensábamos en la térmica quemando carbón para producir energía o en el pantano enorme produciendo energía o el tremendo campo de molinos produciendo energía. Ahora mismo estamos descentralizando un poco esa creación de energía. En las aldeas modelo si hacemos una comunidad energética estamos descentralizando totalmente la creación de energía. Podemos tener la generación de biomasa para producir calor pero encima de esa nave podemos tener unos paneles solares para producir electricidad o podemos aprovechar el campo de un pequeño río que produzca X kilovatios o X megavatios al año. Podemos tener unos pequeños generadores y otros no podemos porque tenemos a macro proyectos de generación de energía. Tenemos que alimentar una aldea que la tenemos que hacer sostenible en muchos años a largo plazo y es con lo reposo vemos en Galicia es increíble. Aquí hay viento hay sol hay lluvia al haber lluvia también hay biomasa y aunque sea algo de pequeñas dimensiones ¿puede ser rentable? Siempre pequeñas dimensiones es inicialmente desde nuestro punto de vista es incluso más rentable lo primero porque puedes llegar a más sitios necesitas menos infraestructura obviamente para llegar a más sitios y lo segundo porque generas trabajo en la propia aldea o sea un electricista que vive en una aldea puede montar un campo de paneles fotovoltaicos mantenerlos etcétera pero no puede montar una central térmica para trabajar allí eso tiene que hacer una gran corporación entonces generas un señor con una furgoneta o sea entre comillas gasa rural o la antigua unión fenosa generas una riqueza que de otra forma no existe Sí nosotros estamos convencidos de que la transición energética es una oportunidad para el rural para atraer población y también nuevos negocios como decía porque es más fácil generar esa energía en el rural que en una ciudad hablamos de la biomasa que es un recurso local rural al lado de la aldea pero también es más fácil instalar paneles solares en las viviendas unifamiliares de las aldeas que en las ciudades de hecho en este proyecto de compra pública de innovación hasta planteamos soluciones como recuperar los antiguos molinos tradicionales para la generación de electricidad de nuevo quiero decir que tenemos más posibilidades en el rural para generar energías renovables que en otros lados por eso nuestra idea es conseguir ese modelo de aldea autosuficiente energéticamente todo basado en energías renovables Fran esto no es ciencia ficción esto está pasando en Galicia si, si totalmente y de hecho como comentaba Inés esto nos conecta con los inicios de la electricidad en Galicia en ese sentido aquellas antiguas fábricas de la luz que había en muchas aldeas que había en muchos pueblos pues abastecían precisamente a los pueblos inmediatos ese trabajo esa escala funcional es muy relevante porque son proyectos aplicables son proyectos viables en ese sentido y es una realidad que tenemos ahí mirar al pasado está bien lógicamente adaptando no hay que hacer una traslación mimética hay que adaptarlo a las necesidades actuales por supuesto y a las exigencias de calidad de vida que tenemos a día de hoy pero hay muchos aspectos de esos modelos tradicionales que pueden ser recuperados ya digo no de forma mimética tenemos otra tecnología hoy en día tenemos otra calidad de vida etcétera pero hay muchos aspectos de esa mirada al pasado que pueden ser replicables en él tanto en el presente como en el futuro y este es un buen ejemplo de estas comunidades energéticas estamos hablando de energía importantísimo también la cuestión de la preparación de incendios algo apuntamos pero es otro de los de las razones de ser de estos proyectos sí desde luego es uno de los motivos por los que nace el instrumento de las aldeas modelo el proteger los núcleos de población el gestionar el territorio en las zonas más sensibles a los incendios que es donde vive la población y cómo hacerlo de una forma sostenible y viable porque bueno en el caso de las aldeas modelo los propietarios pasan de tener que pagar por desbrozar todos los años desbrozar en Galicia hay que desbrozar varias veces al año es un coste es bueno también el desbroce mecanizado pues es menos sostenible que una actividad agroganadera extensiva entonces es pues uno de de los motivos principales por los que surge este instrumento la gestión del territorio como ejemplo de o digamos como el instrumento básico para la prevención del riesgo de incendios que es también pues el objetivo de uno de los proyectos que te comentaba de un pop-tech que se llama País Activo que es en Monterrey en Pesta ¿no? sí se trata de compartir instrumentos entre Portugal y España instrumentos políticas que se basan en la gestión de los usos agroforestales para la prevención de los incendios entonces nosotros ponemos como ejemplo estos instrumentos de las aldeas modelo y vamos a tratar de desarrollarlo más con el plan de dinamización de Infesta no sé si se puede avanzar algo sobre ese plan de dinamización trabajando en él ¿no? sí, sí y en relación a ese proyecto en ese sentido comentar que los incendios tienen un componente natural los incendios existen en la naturaleza desde siempre es una forma de regular también el medio natural sin embargo el tipo de incendios que tenemos hoy en día ya es otro tema y en ese sentido son el síntoma de problemáticas mayores no es el problema en sí mismo obviamente son un problema pero son el síntoma de una enfermedad mayor de mayor calado ambiental socioeconómico etcétera la idea de este proyecto de País Activo es como comentaba Inés gestionar casi de manera hacemos casi acupuntura del territorio decidir cuáles son esos puntos clave para esa gestión de esos fuegos que van a venir porque sabemos que van a existir por cambio climático por condiciones de biomasa y combustible acumulado etcétera entonces tenemos que ser previsores la extinción los medios de extinción son necesarios la prevención es necesaria pero vamos a intentar gestionar previamente esas zonas de mayor riesgo para evitar que las consecuencias después sean mayores hablamos de la biomasa que hay que controlar y no es tan fácil bueno hay que hay que sacarla de alguna forma de alguna forma estamos infeutilizando los recursos no se trata de cortar árboles para quemar eso los que notificamos a la biomasa tenemos claro que no es así y estamos muy en contra de esa opción la opción no es cortar árboles para quemar sino que regular esa masa forestal para quemar tenemos una masa forestal tenemos una calicia tenemos muchísimo recurso muy próximo a las viviendas tenemos unos incendios devastadores las producciones de biomasa con estos últimos años que son años cuando este año está siendo tremendamente bioso y cálido eso impulsa el crecimiento de la biomasa a una barbaridad tenemos muchísimos restos de poda todo eso es lo que tenemos que valorizar como recurso y como recurso en el genio como recurso en el genio también de calidad dándole unos tratamientos secándolos no vale todo para quemar especificando un poquito qué es lo que necesitamos hoy y lo que vamos a necesitar en el futuro para quemar valorizando todo eso y no limitando los cuartos ni pasándolos en las explotaciones de biomasa es la base de nuestro recurso de nuestro trabajo como como calificadores de biomasa entre comillas es que tengamos un recurso de calidad y suficiente durante muchísimos años es otra prioridad también la gestión adecuada de la biomasa sí claro para bueno esa es una opción para nosotros la opción principal es gestionar la biomasa con actividad agraria agrícola ganadera y forestal ordenada y gestionada también es el motivo de instrumentos como las aldeas modelo pero también de otros que incluimos en la ley como los polígonos agroforestales o las agrupaciones de gestión conjunta que tienen pues como ese objetivo gestionar el territorio y ponerlo en valor generar actividad económica y por lo tanto rendimiento económico también para propietarios y para productores hablábamos de país activo ese proyecto en Infesta Monterrey en el que trabaja Diego es Aldealis ¿no? ¿en qué consiste? bueno consiste en generar dos redes de calor una es Infesta otra es Cerdeo Cotobade son dos redes de calor un poquito distintas la Infesta desde mi punto de vista es la más atractiva porque es directamente generar una red de calor al consumidor final consumidor privado viviente familiar el reto es muchísimo mayor porque de entrada necesitas ponerla de acuerdo a muchísima gente que era el primer miedo que teníamos llegar allí y que nos dijera estáis locos no queremos hacer nada de este proyecto al revés pues estamos abiertos a hacerlo un montón de gente dijo levantó la mano y dijo yo me voy a unir a ese proyecto yo quiero que mi casa se caliente con esa energía entonces es un proyecto de a día de hoy yo creo que hay como 14 viviendas ya que para una de Abudero es muchísimas que han dicho yo estoy dispuesto a unirme a ese proyecto y por el otro lado tenemos otro proyecto que es Cerdeo Cotobade que es más generación de una red de calor en un núcleo pero con servicios edificios terciarios no hay vivienda unifamiliar de ahí es una residencia de ancianos casa de la cultura cabello centro público o sea son proyectos totalmente distintos que vamos a tener que estudiar bien la gobernanza de esos proyectos y cómo los bajamos a la realidad y cómo se van a gestionar imagino que eso se traduce en la factura y quiero pensar que para bien es más barata ese calentar la casa de esa manera con una torre de calor en medio de una aldea sí sin duda tenemos un recurso muy próximo las diferencias de precio podemos estar hablando en torno al 50% en factura en directo en factura con beneficios que se queda de la propia aldea porque encima todo el coste de ese proceso de producir la biomasa quitarla del monte transformarla y venderla eso se va a quedar en una empresa local seguramente el objetivo es que se quede en una empresa local que se quede ese 50% que se quede en la propia aldea no que se vaya para afuera entonces en la factura nos vamos a ahorrar un 50% y encima el dinero que vamos a pagar la factura se va a quedar en la propia aldea seguramente en una empresa de la aldea porque una empresa gallega normalmente empresas de pequeño tamaño supongo que es algo que la gente pregunta ¿no? si va a pagar más o menos nos movemos por el dinero pero aquí la ventaja es económica social por la generación estamos hablando de las aldeas modelo y ambiental muy importante porque las producciones de CO2 con la misma masa son neutras estamos hablando de que no hay inicialmente no hay ninguna pega todos estos factores se puede poner algún pequeño punto de emisiones de partículas etcétera todo eso está súper controlado con sistemas de depuración mínimas emisiones de partículas emite más una barbacoa que una cadera funcionando durante un año de partícula fina es entonces una barbacoa en casa y tus emisiones de partícula fina son muchísimo mayores que una cadera funcionando durante todo un año entonces bueno esto está muy controlado Fran la verdad es que resulta sorprendente pensar que se puede hacer todo esto desde rural como un plan de dinamización adecuado sí en ese sentido resaltar también que la buena aceptación de esas propuestas no es casual tampoco ahí desde la Fundación Juana de Vega sabemos el esfuerzo que hace por ejemplo la cadera en la divulgación de estas figuras de estos instrumentos y es muy importante también la implicación de la administración local en este caso que se comentaba de Infesto pues el Consejo de Monterrey tiene una disposición absoluta cada vez que vamos allí sean con propuestas de la administración sean con propuestas nuestras propias de la Fundación el recibimiento siempre es magnífico y esa labor de divulgación de las posibilidades de las herramientas que hay disponibles es fundamental para que después esa recepción sea positiva como comentaba antes las personas siempre en el centro de los proyectos y a través de la información y de compartir información pueden funcionar si realmente las herramientas son útiles como es este caso Habla Fran de la buena receptividad por parte de los Consellos ¿es así Inés? Sí, es fundamental lo que comentaba antes la cooperación entre el Ayuntamiento la Junta y los vecinos es la clave para poner en marcha estas iniciativas de hecho el Ayuntamiento como decía antes es el que solicita la Aldea Modelo y es el canal de comunicación con los vecinos es el que los convoca es el que los conoce es el que sabe lo que quieren y lo que no y es fundamental su intermediación para poner en marcha estos proyectos sin ninguna duda y ahí el papel de alcaldes y alcaldesas es siempre clave además es a ellos a los que los vecinos después preguntan dudas o problemas o cualquier cuestión que les surge claro ahí no influyen los colores políticos distintos entiendo no deberían no ahí hay aldeas de todos los colores lo que queremos es recuperar el rural en todos los lugares y llegar a todos los sitios y demostrar en todos los lugares que esto es posible por eso tenemos que crear una red que llegue al máximo número de lugares y de consejos posibles bueno repasando proyectos así un poco pues eso muy innovadores hablábamos de dos de País Activo de lo que ya hablábamos al de Alex que nos explicaba y en el que está trabajando la empresa de Diego ahí hay algún otro por ejemplo este Semelgos Digitais aquí ¿qué es lo que se busca? Es un proyecto en colaboración con la Antega con la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia que a su vez hicimos una propuesta junto con otras comunidades a una convocatoria del Ministerio o sea captamos fondos en este caso de innovación para poder aplicarlos a Galicia es una tecnología la de Gemelos Digitales que trata de digitalización y de simulación de modelos que por nuestra parte vamos a aplicar a las aldeas nuestra idea es crear el gemelo digital de la parte construida de la aldea digamos de las infraestructuras viarias un callejero digital infraestructura de saneamiento de abastecimiento de energía de comunicación es crear ese modelo virtual para después sobre él poder mejorar la toma de decisiones o la eficiencia de sus servicios y lo mismo en el caso de las actividades agrarias crear ese gemelo digital de la explotación agraria para después poder mejorar su gestión y su eficiencia se mejora sobre no es sobre un plano pero se mejora en lo virtual y después se aplica a lo real bueno el plano puede ser una imagen no sería como el modelo de antes el modelo en 2D y en papel ahora es un modelo virtual con mucha más información con muchos más componentes pero al final es lo mismo es tener toda la información para con el objetivo último de generar conocimiento y con eso mejorar la gestión de eso que se modela en nuestro caso esos servicios públicos y actividades agrarias es otro proyecto interesante pero hay más que también se ha apuntado otro H2020 Rustic aquí ese es un proyecto de investigación pura y dura ahí vamos simplemente como colaboradores de la Universidad de Santiago de Compostela y lo que les ofrecemos es la red de aldeas modelo como Living Lab como lo que buscaban es un proyecto europeo de varios países buscaban zonas en las que analizar distintos tipos de políticas rurales y qué tipo de datos necesitaban y cómo se podían mejorar entonces ahí lo que aportamos es ese espacio ese Living Lab para poder para que los investigadores hagan todos estos análisis y estudios que después aplican las empresas pero sin el campo de pruebas es difícil Diego necesitamos el campo de pruebas sí o sí es imprescindible tenerlo sí o sí necesitamos el apoyo de las administraciones el dinamismo que están teniendo el día de hoy las administraciones es increíble lo que decía Inés vas a a a a a una aldea modelo y los alcaldes los técnicos municipales cualquier persona del ayuntamiento lo que haces es abrir puertas y eso es increíble o sea la dinamización de todo que antes era como muy tedioso hacer cualquier cosa al día de hoy nos resulta súper fácil como como clúster o como empresas entrar llamar a la puerta de los ayuntamientos es una pasada bueno hay un camino a lo largo de muchos años no sé en relación al resto de comunidades autónomas en qué en qué momento estamos en comparación Inés con otras autonomías como está Galicia bueno yo creo que este es un instrumento y una iniciativa muy singular muy propia de Galicia hay que tener en cuenta también que tenemos unas características territoriales muy especiales igual nos podemos igualar a Asturias que también tienen muchas iniciativas relacionadas con las aldeas a Cantabria a la esquina noroeste pero nosotros tenemos un territorio muy diferente al del resto de la península que no es el noroeste tenemos la mitad de los núcleos de población de España eso es más de 30.000 núcleos de población tenemos un grado de dispersión de la población una complejidad del relieve una fragmentación de usos un minifundio un crecimiento de la población tenemos yo siempre digo Galicia el territorio gallego es un laboratorio donde todo lo que se pruebe que funcione aquí va a funcionar en el resto de España porque tenemos todas las complicaciones posibles para darte una idea tenemos una aldea estaba pensando antes en donde en unas 30 hectáreas tenemos mil parcelas y 600 propietarios o sea eso en Andalucía no saben lo que es entonces bueno yo creo que es algo singular muy propio de aquí por eso tenemos que pensar cosas nuevas y adaptadas a nuestro territorio que es lo que tratamos de hacer en la ley de recuperación pensar en figuras nuevas adaptadas a nuestra realidad porque nos resulta difícil copiar de otros lados donde no tienen estos problemas usted no copia le copiaba a usted claro bueno el estar atento a lo que se hace en otros lugares siempre es interesante en ese sentido a nivel Galicia el ecosistema que tenemos de investigación por ejemplo es bastante potente en estos temas territoriales y hay que sacar partido de eso conectando eso con el tema de bajar a tierra los proyectos los investigadores también necesitan de estas vías para llevar a cabo lo que teorizan en ese sentido especialmente después del COVID y Inés conoce ese mundo mejor que yo pues hay una proliferación de investigaciones cada vez hay más artículos etcétera y son los propios investigadores los que necesitan proyectos prácticos nosotros en la fundación frecuentemente nos apoyamos en especialistas muy específicos de sus materias para llevar a la práctica todo ese conocimiento que en Galicia tenemos en relación al territorio y en ese sentido estar atento a lo que hacen otras comunidades autónomas otros países etcétera siempre es relevante sobre todo teniendo en cuenta que todo esto siempre se enmarca a nivel europeo ya tenemos proyectos europeos que dan cobijo a todo esto que se hace aquí en Galicia y en relación a eso pues alinear los trabajos que se hacen aquí en Galicia con esos proyectos europeos es una garantía de que van a ir por algún camino ¿se ha notado entonces ese mayor movimiento después de la pandemia? ¿un interés? yo lo que noto es un mayor interés por el rural yo creo que lo que demostró después del COVID la pandemia demostró la calidad de vida que se puede tener en el rural ya no a nivel de investigación sino yo creo que con la gente que todos conocemos como ha cambiado un poco la percepción y hemos visto la parte positiva de lo que nos ofrece el rural y en ese sentido yo quería complementar aparte de lo que nos ofrecen las aldeas para facilitar ese primer paso esa primera implementación o desarrollo de nuevas ideas creo que eso es así pero nosotros queremos llegar ya a la segunda etapa que sería que esas aldeas sirvan de ejemplo demostrativo de cómo funciona para después poder reproducirlo ahora damos facilidades para ese primer desarrollo con el objetivo de que cuando esas redes de calor estén construidas cuando tengamos esas aplicaciones TIC sirvan de ejemplo para poder replicarse en todos los núcleos o en todas las aldeas gallegas es el objetivo ya más a largo plazo veo que asiente Diego y luego Cristian es totalmente de acuerdo cuando las aldeas empiezan a caminar es importante que la gente vea cómo caminan esas aldeas que vaya mucha gente a ver esas nuevas instalaciones esas nuevas tecnologías esa nueva forma de vivir en la aldea muchos no somos conocedores de cómo se vienen las aldeas ni somos conocedores de todas estas implementaciones que se están haciendo en el rural y yo creo que es algo que hay que enseñar y mucho y a mucha gente que venga mucha gente a ver estas evoluciones en las aldeas en lo que nos toca a nosotros por ejemplo en redes de calor en Galicia últimamente se están haciendo una serie de redes de calor de mucha calidad que está promoviendo la Consellería de Educación en la LING hace muy poquito se inauguraba una era un centro educativo creo recordar en la LING son cinco centros educativos aparte la Casa de la Cultura no es la Casa de la Cultura el auditorio de la LING la LING Azul o sea varios centros por ejemplo nosotros participamos muy activamente en esa red yo te diría que ya he pasado por allí con más de 20 personas de fuera de Galicia a visitar esa red y explicarles esa red es un proyecto bastante insignia de grandes de calor es decir que hay que hacer una labor para visibilizar todo esto eso también lo tiene en cuenta la Consellería y Agadera en particular claro es digamos el objetivo final ahora estamos pues desarrollando todos los proyectos la parte de la recuperación de tierras digamos que ya está conseguida está puesta en marcha es solo reproducirla en más sitios pero ahora tenemos que poner en marcha esos planes de dinamización estamos en la fase de diseño después hay que ese diseño llevarlo a la realidad hacer los primeros proyectos piloto de nuevas tecnologías y después divulgarlos difundirlos y que sean conocidos entonces hay que reconocer que estamos en esa etapa de poner en marcha todo lo que tenemos iniciado y en la cabeza pues no son pocas cosas bueno estamos ya llegando al final de nuestra conversación de hoy quedan cosas podemos reunirnos en un año para ver cómo va todo el mes ok pues a mí me parece perfecto y esperemos tener avances que seguro que sí pero quería pedirles un poco para cerrar un último mensaje a modo de conclusión algo que les quede por apuntar o alguna cuestión en la que quieran incidir sobre todo este ecosistema de las aldeas modelo del que vamos a seguir hablando y que va a ir a más clarísimamente en los próximos años Diego desde nuestro trabajo desde el clástico de la biomasa o la empresa en la que en la que trabajo desde hace casi 20 años el tema de la biomasa lo tenemos que ver como una energía de futuro y no como una energía de pasado como se ha visto durante muchos años y lo tenemos que ver como un modo de asentamiento rural y de dinamización de pequeños números es el mensaje principal desde el clúster es que la biomasa es el futuro de Galicia o sea nosotros salvando las distancias somos a la biomasa como Arabia Saudí es al petróleo los grandes productores de la masa y es una oportunidad es una oportunidad Fran si bueno nosotros en la fundación Juana de Vega llevamos 150 años trabajando en la dinamización del rural de Galicia entonces en ese sentido pues lanzar un discurso positivo el rural en Galicia al igual que en otras regiones pues tiene posibilidades es un rural más activo de lo que creemos muchas veces en todos nuestros proyectos una vez contactas con la gente en el territorio pues ves que hay iniciativas que hay voluntades que hay ganas de hacer las cosas bien tenemos los instrumentos para hacerlo y en ese sentido pues vender lanzar un mensaje positivo y de grandes oportunidades de desarrollo desde luego a pesar de que estamos en ese momento que comentaba antes estamos en un momento de cambio pero tenemos que adaptarnos a ese cambio pero a partir de ahí pues podemos hacer grandes cosas en el rural de Galicia Inés hay ganas hay oportunidad y hay materia prima hay muchas ganas hay mucho trabajo pero ahora lo que tenemos es un instrumento legal que es la ley de recuperación de la tierra agraria que nos permite nos pone a disposición instrumentos como las aldeas modelo que lo que persiguen es demostrar que al poner a producir esa tierra que tenemos en estado de abandono o de infrautilización lo que hacemos es generar actividad económica generar economía empleo empleo que además fija población en el rural porque está vinculado al sector primario y por otra parte también queremos demostrar a través de otras figuras como los planes de dinamización que en el rural se puede vivir con calidad de vida Pues muchísimas gracias a los tres por contarnos tantas cosas interesantes y algunas sorprendentes sobre las aldeas modelo que ya están ocurriendo ya son una realidad en Galicia espero volver a hablar de este asunto seguro que sí estaremos muy pendientes de su trabajo gracias a Inés de Agader a Diego Fernández del clúster de la Biomasa a Francisco García de la Fundación Juana de Vega muchos éxitos muchas suertes y muchas gracias por acompañarnos hoy en el nuevo foro del correo muy buenos días amigos ¡Adiós! Gracias.